Buenas tardes compañeros, en esta tarde vamos a hablar de un tema que es bastante importante para nosotros los jóvenes y es sobre el mal uso de las drogas y las consecuencias que estas tienen para nuestras vidas. Las drogas nos afectan tanto en la salud como en la salud mental. Podemos tener enfermedades cuando podemos adquirir cáncer, podemos tener enfermedades cardíacas. Los problemas pueden estar dentro de la familia, pueden ser en la sociedad, pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas mentales. Uno de los problemas que podemos enfrentar más específicamente es con nuestra salud. Nuestra salud se ve afectada porque estas sustancias no son aptas para el consumo de nosotros como seres humanos. Entonces al tiempo de nosotros consumirlas nos afecta de manera negativa directamente a nuestra salud. Podemos tener problemas respiratorios, podemos tener problemas cardíacos y podemos tener también problemas sociales dentro de la sociedad. No podemos ser una persona drogadista, muy difícilmente puede conseguir un trabajo estable, muy difícilmente se puede desarrollar también una relación personal. También otro problema que tenemos con respecto a las drogas. Dentro de nuestras familias tenemos problemas con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestra familia en general. Una pregunta. Y si encontramos a alguien en la calle y podemos acercarnos y conversar con él, ¿cuáles son las instancias a las que podemos recurrir para brindarle atención? Bueno, nosotros hoy en día pues contamos con todos los miembros de lo que es la institución del Estado, tanto como es el INSA, la policía, la alcaldía, donde todos los que tienen este problema o sufren de esta condición, como es la lección a las drogas, pueden acercarse sin ningún tipo de problema para recibir la ayuda correctamente. Bueno, estos beneficios que otorga el buen gobierno son totalmente gratuitos. Gracias a la buena acción de nuestro buen gobierno sanitario por evitar que la juventud se pierda en el mundo de las drogas son totalmente gratuitos. Pueden llegar a las instalaciones de la alcaldía y buscar las opciones que puedan facilitarles para solucionar sus problemas con la adicción de la droga. Como bien sabemos, las drogas son perjudiciales para la salud y llevan a la juventud a caminos erróneos, llevan a la juventud a caminos malos, como mi compañera decía. Son enfermedades y no es una enfermedad que se pueda curar de la noche a la mañana, son enfermedades mentales que afectan nuestro cerebro, queriendo consumir más aquellas sustancias. Estas instituciones se encargan de curar esas enfermedades, de quitar ese pensamiento de consumir esa droga, de quitar esa ansiedad por consumir. Y es totalmente gratuito porque eso es lo que ha venido nuestro gobierno sanitario, a restituir todos los derechos que se nos había habido arrebatados. Ahora con esta restitución de derechos no solamente tenemos este beneficio, ahora con las escuelas de oficio tenemos cursos, tenemos carreras técnicas que nos van a ayudar en un futuro para tener oportunidad de trabajo. En el caso mío, yo estoy estudiando la carrera de computación y en un dado futuro voy a estar trabajando en una empresa. Y esto es lo que ha dado el gobierno sanitario, ayudarnos de salirnos de la droga, de salirnos de los problemas y nosotros salir adelante. Los estudiantes de la escuela del oficio invitamos a todos los jóvenes de San Rafael del Sur a vivir una vida sin droga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!